¿Qué coños quieres? Hoy vamos a hablar un poco de lo que ha sido el tema de la venta del boletaje para el Mundial. Ha sido una problemática para el Mundial. ¿Habrá una conferencia del Procurador del Consumidor y gente de la Federación? Tanto de la Profeco como de la Federación Mexicana del Fútbol, como también de la FIFA. ¿Con quién hablaste hoy? Hoy hubo una conferencia de prensa que era precisamente de la Profeco. ¿No fuiste tú? Estuvimos con las cámaras y estuvimos recopilando cuál es toda la información. O sea, para la mañana tomando mimosas. Hay que festejar, hay que festejar de buena manera. Aparte el cuernito no se sopea en la mimosa, maestro. ¿Ah, no? Nos diste pena. No, bueno, ¿ustedes que así lo hiciste tres veces? Yo mi plátano con mi mimosa. Ya cuando serviste la quinta, bueno. Mi plátano con mi mimosa. Hay que tener mucho cuidado con la compra de boletaje. Mucho cuidado porque no hay muchos medios autorizados o muchas agencias autorizadas en México para la venta de los boletos del Mundial. Hoy salió cerrilla, decirlo, ¿no? Bueno, hoy se platicó este tema, tanto la gente de la Profeco como la agencia que está, bueno, autorizada por parte de la FIFA y la Federación Mexicana del Fútbol. Primero escuchemos qué es lo que se dice en cuanto al boletaje y cómo es la situación de la venta. Vamos a ver. Venga, Dios. Hay dos maneras de ir o de adquirir boletos para el Mundial del Brasil. Los boletos que son categoría normal o en gradas que está publicado en FIFA.com son las categorías 1, 2, 3 y 4. Solamente lo puede hacer a través de FIFA.com. Y existe otro tipo de paquete o otro tipo de programa para el Mundial del Brasil que se llama Hospitality. Las empresas Mundomex y Nevada Tours son las únicas dos agencias autorizadas por parte de FIFA y por parte de Match Hospitality de comercializar lo que se le designa la categoría Hospitality. No tienen autorización de comercializar boletos de categorías 1, 2, 3 y 4. Les informo que la Federación Mexicana del Fútbol no tiene acceso a boletos. La Federación Mexicana del Fútbol no vende boletos para el Mundial. Para esto tiene dos agencias oficiales que propuso a la FIFA para promover paquetes, no boletos. Que Mundomex y Nevada Tours pueden vender boletos, pero no pueden obligar a la compra de paquetes. Sería una práctica comercial abusiva que podría ser objeto, en este caso, de sanción e inclusive de rescisión del contrato por parte de la FIFA. Si se dice paquete en estos dos, no es por el avión o por el hospedaje, sino es porque tienes derecho a consumir alimentos y bebidas, a entrar por una puerta posiblemente distinta, no hacer filas, a tener ventajas adicionales que cualquier otro espectador no tendría. Esto es parte de lo que hoy se establecía, los dos tipos de boletaje que está vendiendo. Uno es el del graderío general, que es la categoría 1, 2, 3 y 4 en FIFA.com y el resto que es por parte de Hospitality con las agencias oficiales. Ya se entiende, hay boletos para los millonarios, boletos para los más jodidos, está bien. ¿Cómo los compras? Aquí el tema es que... No, si le decía la gente de la FIFA, los boletos de categoría 1, 2, 3 y 4 solamente se pueden comprar por FIFA.com, que es la página, solamente por ahí. O sea, no es por ninguna agencia de viajes. No, lo que las agencias de viajes, que son dos, las que se tienen en México autorizadas, son las que venden los boletos de categoría Hospitality, que son otro tipo de boletaje. ¿Cuál es? ¿Mundo Mex y otra más? Nevada. Mundo Mex y Nevada. Nevada Tours. O sea, nada más, si llega a viajes Ponchito, o viajes a Alcalá, que llega, porque después Alcalá hace fraudes en Cuernavaca, no, que tengo un grupo, un charter, dame tu tanda y te doy... No se puede. Yo los llevo en barco, yo los llevo en barco. No hay un tercero. De hecho, el problema y que hoy se diera esta conferencia es porque precisamente FIFA había interpuesto un... había hablado con la gente de la Profeco sobre algunas agencias que estaban teniendo una publicidad que era errónea o que podría tener un fraude, como sucedió en el 2006 y en el 2010, y ante esta situación son 11 agencias en las que hoy se ha hablado en este tema. Pues es que siempre pasa, ¿eh? Siempre pasa, eso es un verdadero desastre. Ahora, te venden los boletos por medio de FIFA.com, ahora encuentro hospedaje. Sí. Está dificilísimo encontrar hospedaje en Brasil, ¿eh? Ah, sí. Dificilísimo. Que para eso se supone que estaban estas dos agencias que había tenido la FIFA para ayudarte en el paquete del hospedaje. A ver, los boletos que hoy fueron presentados de estas Hospitality, de estas dos agencias, todo el hospedaje va a ser en cruceros. Todo. O sea, no hay un solo hotel. Según yo tengo entendido, nada más el de Mondomex. Pero a ver, si tú lo compras por Hospitality está bien. Sí, va a estar en un crucero. Pero si tú compras por FIFA.com... Ahí vas y te las arreglas tú. Claro, te las arreglas tú. Pero no hay hoteles. Bueno, pero habrá casas, departamentos, la gente renta, muchas cosas. No te preocupes, tú cómpralos. No, no, no. ¿Dónde vas a quedar en la calle? ¿Dónde vas a quedar a dormir en la playa? No, 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 no. O sea, en el Camarena no vamos. No por Armando, porque su hotel es muy bonito. El hotel Cama Arena. ¿Sí le entiendes? Camas. Arena. Arena. ¿Ya no? Arena, por eso es la cama. Pero antes sí dormían en el Camarena. Oye, ahí en la playa, una casa de campaña, un sleeping bag, ya está. Exacto. ¡Epa! Hemos sabido que va a haber... Ustedes viajan como verdaderos puercos. ¿En Brasil? ¿Qué más quiere? Bueno, es aventurero. Ay, Gilberto, ¿quieres que hable de ti? No, mejor vamos a... Síguele. A ver, no, sí, habla de él. Habla de él. ¿Por qué, Rafael Capó? ¿Por qué va a enjuagarse en el mar con sus calcetines negros y su jabón sote? No. Y Fab Roma para lavar los chones. Ah, caray. Ahora imagínate, imagínate, con lo pedo que es. Ay, joder. Ahí va a estar con su caguamota, sus calcetines negros y lavando. Ay. En la piedrita, así como en el río. ¿Para qué eso no pasa? Oye, el río Maxuac, ahí en Cuerne Morelos. Pues este es peor que Iguicho Domínguez. O sea, así es la realidad. Esa es la realidad. O sea, pero bueno. Mira, para que estas situaciones no sucedan, que se tengan los viajes y que haya un fraude, precisamente ya se empezaron a tomar algunas acciones. Que no vaya nadie, hombre. Vamos a escuchar lo que hasta el momento se ha manejado ya con parte de la Profeco. A ver. Hemos detectado ciertas empresas que están ofertando o teniendo publicidad engañosa cerca de los boletos. En estos momentos la Procuraduría Federal del Consumidor inicia el procedimiento administrativo en contra de estas 11 empresas, como medida precautoria se ordena la suspensión de información o publicidad en donde las multas pueden llegar hasta los 3.6 millones de pesos. Bueno, ahí está. Por lo pronto han sido 11 agencias las que se ha tratado de quitar en cuanto a esa publicidad engañosa que FIFA ya lo señaló. A ver, pero esa publicidad engañosa es de Mundomex y es de Viajes Pecias Nevada. No, son de 11 agencias independientes. Que no tienen nada que ver ni con Nevada ni con Mundomex. Casi para proteger a las dos agencias. Claro, es decir, señores, hay dos agencias que pueden vender esto, que van a vender hospedaje, boletos, etc. Si no van con la agencia, porque son de Hospitality nada más, son más caros obviamente, tendrán que ustedes comprar en FIFA.com y en ese FIFA.com ustedes no tienen hospedaje, tendrán que arreglárselas como Dios les venga. No, no sé si mañana se valga el ejercicio, ya que estás en el tema, lo sugiero, de que te metas a FIFA.com e intentes comprar boletos, que es un... De hecho ya lo hemos intentado hace unos momentos, es complicado. No, 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 es por sorteo. Primero hay que hacer un... Ah, Belito. Tú... Hay que registrarse primero. Claro, además el tema es bien importante, Gerardo, porque hasta el 6 de diciembre se sabrá en dónde juega cada selección, ¿estamos de acuerdo? Sí. Entonces ahorita, ¿para qué te metes a comprar boletos? Porque además vienen con tu nombre los boletos. Sí, los puedes... Entonces después ya no los puedes cambiar, es un lío, la reventa, papá, papá. Entonces realmente la venta se va a empezar a hacer el viernes 6 de diciembre. Una vez que se sepa, por ejemplo, México, sus primeros tres partidos o sus tres partidos son aquí, acá y acá, ¿no? Exacto, con Japón, Marruecos y Turquía. Exacto. Entonces ya los compras. ¿Cuáles son las sedes? Exacto, ya los compras, ya verás el hospedaje, ya verás todo. Ahora, si eres una familia y tienes, por ejemplo, vas a ir con cuatro, cinco, ¿no? Sí. Es muy complicado que te vendan esos cinco boletos, o sea, es un lío, es un verdadero lío. De verdad, de verdad, Leo, te digo la verdad, no hay que ir al Mundial, hay que quedarse viéndole la ETC Portes tranquilos con las palomitas y con un hack-tack de este tamaño. La verdad, Leo, lo que sucede en ese tipo de eventos es que mucha gente llega a la reventa, compara ya. Claro. Lo que decía la gente de FIFA y Profeco era tratar de evitar esa situación de reventa. La experiencia en Sudáfrica, en Alemania, andas en las plazas comprando boletos, ya es tu riesgo si son falsos o buenos. Y no es cierto que te realicen el nombre. Por eso, entonces. Si te entras como Hansi Kranke, tú puedes entrar con tu facha de austriaco. Puedes entrar como Hansi Grande. No, Kranke. No, Granquito. Granquito. No, güey. Sería el Big Randall. No, no creo. No, ahí sí diría. Oye, Leo, entonces tú le das a los Leones Negros. Por lo menos tenemos una buena aflicción para ese equipo. ¿Quién es el lateral derecho? ¿De los Leones Negros? Sí. Bueno, ahorita no. Valdemiro. No, ¿qué pasó? Valdemiro. Valdemiro Castillo. No, hombre, son super fans, ¿no? Son super fans. Valdemiro Castillo. Te estamos goleando, Leo. Te estamos goleando, eso es verdad. Pero bueno. Está bien, perfecto. ¿Quién es el portero, pues? ¿Quién es el técnico? Sosa. Leo, es un placer que seas tan fan de los Leones Negros. Ándale. Ándale. Hasta luego.